No, Gregorio Santos está gastando su tiempo en cosas mejores para él, ¿no? Promoviendo su partido, utilizando el conflicto para su favor, y bueno, hoy comprometido en hechos que en verdad han puesto en tela de juicio su accionar político como progresista o de izquierda, ¿no? Oiga, pero eso es lo que se le había dicho desde el principio, ¿no? Ustedes estaban entre los que no creían eso. Ah, ciertamente. Nosotros hemos cuestionado siempre esa actitud porque no se ha hecho nada, por ejemplo, para luchar contra la corrupción. Aquí se sigue el mismo estilo de gobierno de los gobiernos regionales anteriores. Ahora, a propósito de la corrupción, usted tiene ya información sobre estas denuncias, sobre el supuesto afavorecimiento del empresario Wilson Vallejos. ¿Lo conoce? ¿Ha tenido noticias de estas licitaciones? No, no, no. Bueno, nosotros nos hemos entrado por los medios periodísticos y esperamos en todo caso que la Contraloría intervenga y que en un debido proceso se justifique o no la responsabilidad, bien podría ser de Gregorio Santos o en todo caso de alguno de sus funcionarios, ¿no? El hecho está de que un acto como el denunciado, que es de suyo serio, debe ser investigado y lo más pronto posible para que se aclaren estos hechos y no sea sino una salida de repente del gobierno preparado, aun cuando nosotros no justificamos para nada a Gregorio Santos en su actuación pública, ¿no? Su actuación pública. Pero, ¿y desde cuándo usted, o si es que ustedes tuvieron antes, sospechas de que había malos manejos en Cajamarca? Sí, porque no ha cambiado para nada la corrupción. Y también los vínculos del vicepresidente con la NIOMO, ¿no? César Aliaga también ha estado vinculado con la NIOMO. Pero eso es sorprendente. Ustedes hasta hace poco andaban juntitos y ahora nos dice que sí, siempre sospecharon. No, nosotros hemos caminado juntos porque hay una plataforma común. Lamentablemente no se puede sino comprometer también a las autoridades y a los funcionarios que quieran defender nuestro territorio. Que lo hayan hecho a medias, que lo hayan hecho de manera solapada o por exigencia de nuestro pueblo, porque en verdad fue esto último lo que aconteció. Es diferente a que estemos juntos y en todo caso pretendamos blindar también las actuaciones que podrían...